Aquel día te vi y tuve energías en ti Desde eso no te quiero lejos de mi Se que no sabes de mi y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claros ya No te voy a negar Estamos claros ya Mami Solo deja que yo te acarre baby Besos en mis cuello pa' calmar la sed Mi mano tu que llena pa' pensar como ve No le vamos a parar pa' nunca mamá Baila con la catam, la catam Como ella lo mueve sin parar, sin parar Ni ganas de comerte, ahora somos fuente Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te voy a negar Oye Estamos claros ya Oye mami Lo que he visto de ti mami no me normal Pero no te preocupes que eso ya es normal Sé que a tus amigas no les puede gustar Pero ven y cuéntame Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar